De lo más nuevo del grupo Pegaso estoy lleno por nombre de Dos Tequilas y dice... La revancha ¿Cuál revancha? ¡Tronador! Las penas y dólares me bastaron dos tequilas Y me reí de todas esas cosas que me causaron heridas Ya ves que no, ya ves que no era cierto que sin ti me moriría Vivo feliz y quiero agradecerte por darme las que vivas Y ahora vivo solo, no sufro, no llorarse tu cariño Tengo paz en mi alma, dime tranquilo mi corazón Música tristeza y para tu sorpresa quiero decirte Ya no te recuerdo y desde que te fuiste murió el amor Como dijiste tú, aquella vez ya no te quiero ver Vente de aquí, con estos dos tequilas Ahora te digo, ya te olvidé Como dijiste tú, aquella vez ya no te quiero ver Vente de aquí, con estos dos tequilas Y ahora vivo solo, no sufro, no lloro sin tu cariño Y ahora vivo solo, no sufro, no lloro sin tu cariño Y ahora vivo solo, no lloro sin tu cariño Y ahora vivo solo, no lloro sin tu cariño Aquella vez ya no te quiero ver Vente de aquí, con estos dos tequilas Ahora vivo solo, no lloro sin tu cariño Y ahora vivo solo, no lloro sin tu cariño Música